A veces las separaciones son dolorosas porque nos desilusionamos de nuestras parejas y no logramos cumplir el sueño de la familia perfecta, de ese amor eterno que ya todos quisiéramos tener, que todos quisiéramos vivir. Pero cuando hay hijos de por medio tenemos que entender que ellos no tienen la culpa de los errores de los papás, de nuestros errores como padres y que no podemos usarlos para vengarnos, ¿no? Como parece que lo hiciera Carola, una mujer realmente incontrolable y que no le interesa traumar a sus hijos con tal de destruir la vida del hombre que alguna vez amó y con el que parece ustedes lo van a ver a verse obsesionado porque claramente ya le ha advertido, yo me voy a encargar de que tú nunca seas feliz con nadie. Ella ha decidido hacerle la vida imposible, lo amenaza con dejarlo inválido, le dice que lo va a matar, le rompe los espejos de la mototaxi, lo insulta como le da la gana. Ahora, lo primero que uno se pregunta y fue lo primero que yo le pregunté es si él cumple pues con la pensión para sus hijos, pero resulta que sí cumple, él sí cumple, pero ella no quiere recibir el dinero, sino es el monto que ella quiere, el monto que ella exige y tampoco quiere que se lo depositen en una cuenta de ahorros y tampoco quiere firmar que él le ha dado plata, ¿para qué? para seguir mintiendo diciendo que él no le ha dado nada, me imagino yo para en algún momento denunciarlo por alimentos, pero él ya la denunció por violencia familiar en la comisaría de Villa El Salvador y ya solicitó garantías personales, pero hasta ahora no ha pasado nada. ¿Qué es lo que quiere Max ahora? El papá es lo que quiere la tenencia de sus hijos. ¿Por qué? Porque teme que en cualquier momento pues ocurra una tragedia que él evidentemente quiere evitar. Ustedes no se pueden perder el inicio y el final de esta historia y recuerden que utilizando el hashtag nunca más sus comentarios saldrán en pantalla. Soy Andrea Llosa y esto es nunca más. Esto es lo peor, que no te metas conmigo porque lo siento, todavía no me conoces a mí. No te metas conmigo, Maximo, porque soy capaz de muchas cosas. Sigue, mi hijita, por el celular, que me vas a mandar a matar, me vas a mandar a dejar inválido. Yo no solamente quería hacer la conciliación. No te esperes nada que yo hable de ti bien, yo a ti te voy a hablar de todo hasta que me muera. Porque no me gusta hablar con ti, te he agarrado. Claro, pero entonces si me agarras, ¿por qué no quieres aceptar al banco? ¿Por qué no quieres aceptar al banco? ¿Por qué me gusta, te me gusta hacerme el problema? Amenazándome que te voy a matar si no me vas a dar la plata. Yo no me niego a darte la plata. Hazte un número de cuenta tú para yo también depositarte. No, yo no voy a hacer nada, esto no me gusta. Nunca mi vida me hace depositar, primero muerta en Tokio. Claro, ¿puedes hablar de ti? No, maldito de... Lo voy a matar, ahora sí. Ya, oye. Yo no voy a hablar con personas así, yo no voy a hablar con personas así. Cuéntame, Max, ¿por qué estás aquí? Andrea, lo que en realidad concretamente vengo a decirte es que esto viene una pesadilla. Realmente siento un poco de vergüenza porque jamás pensé llegar a esta altura. Pero no he tenido atracción, no tengo apoyo de la familia, en realidad de ella, ni mía. Me siento solo, varado. Esa mujer me hace la vida imposible. ¿Quién es esa mujer? La madre de mis hijos. ¿Qué te hace exactamente? Me acosa, me rompe la luna, me amenaza, me dice que me va a dejar inválido, que no me va a dejar ser feliz con nadie, ni con ella, ni con nadie. ¿Y qué es lo que tú quieres? Quiero en realidad paz para mi vida. ¿Ya? Porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Y en realidad quiero también, también a mis hijos. ¿Tener a tus hijos? Porque en realidad me cuesta mucho poder expresar lo que habla por mis hijos, que lo va a matar, que lo va a mandar a trabajar a mi hijo que tiene 12 años. Me dice que sí, que va a crecer igual que tú, que tú nunca has tenido papá. Lastimosamente sí, yo he crecido sin papá. Yo he trabajado desde los 7 años, gracias a Dios, no soy drogadicto, ni fumado, un ratero, ni nada. Me gusta la música, soy músico. Trabajo en eso y trabajo en una moto, en un mototaxi que estoy pagando poco a poco para poder solventar el gasto de mis hijos. Y solamente quiero eso, que mis hijos estén felices. Mi hijo está traumado ahorita. Mi hijo necesita psicóloga, ya me lo han dicho. Se ha vuelto agresivo en el colegio. Mi bebé está igual. Casi tú lo ves, Andrea. Mi hijo te habla así. Jamás, jamás en la vida se había aportado así. Entonces los amenaza. Es una persona que no solamente hace su vida. Piensa en ella en ese momento. Va, amanece 7 de la mañana, los cambia a mis hijos, va y los bota a la casa a su mamá. ¿Y qué es lo que ella quiere? ¿Por qué se comporta así contigo? Me exige más de lo que yo le puedo dar. Yo soy bien considerado. Si yo tuviera más plata, más plata en la vida por ese año al final que vienen mis hijos. ¿Cuánta plata le vas a aproximar a mí? Le veo a aproximar 700 soles mensuales. ¿Ya, por tus dos hijos? Por mis dos hijos. ¿Y siempre le pasas ese monto fijo? Siempre le paso fijo, fijo. Y su misma familia es consciente. ¿Y le dije entonces? Denúnciala. No quiere que le pase por medio de banco. No quiere firmarme nada. Y es mi preocupación también. O sea, ella quiere que le des la mano. Quiere que le dé la mano. Y me dijo que no. A veces yo me he inventado. Y yo, mira, yo te he depositado en el banco. Anda, recoge. No, que yo no. Que comience a insultar. Que conde, que hijo de pa. Que tú te vas a ir a recogerme la plata. Tú me das. Si no te voy y te hago chumos en la casa donde tú vives. Tú ya sabes que yo te rompo la moto. ¿Qué es lo peor que te ha dicho frente a tus hijos? Que lo va a mandar a trabajar mi hijo, que lo va a matar. ¿Frente a ellos? A mi hijo se lo ha dicho. ¿Eso se lo ha dicho ella? A mi hijo me contó. Max, a los 17 años, ya trabajaba como cantante de una orquesta de salsa. Un día conoció a Carola, una mujer dos años mayor que él, en una discoteca de Villa El Salvador. Ambos iniciaron una relación, pero a los pocos meses Carola quedó embarazada. Entonces decidieron vivir juntos, hasta que un día Max pierde el trabajo en un restaurante y tuvo que trabajar de noche como cantante de salsa. Esas continuas salidas terminaron por resquebrajar la relación, pues ella, según Max, paraba furiosa y no lo dejaba salir. Max, agobiado por los problemas, decidió separarse, pero a los pocos meses se enteró de que Carola estaba embarazada de su segundo hijo. Max no regresó con Carola, pero sí se hizo cargo de su hija. Max cuenta que ya tenía dos años separado de Carola, pero un día decidió rehacer su vida con otra mujer, pero Carola empezaría a hacerle la vida imposible. Max asegura que Carola se había convertido en una mujer obsesiva y había determinado de que él no sería feliz con nadie. Carola se había convertido en una mujer, pero sí se hizo cargo de su hija, pero sí se hizo cargo de su hija. Joder, vas a ver, en tu dirección te voy a ir a buscar. ¿Qué quieres tú, Carola? En tu dirección te voy a buscar, hijo de... La manzana... Ahí te voy a buscar, hijo de... Te voy a romper toda la luna, hijo de... Y no me dejo de llamar Carolina, hijo de... Ahorita voy a ir, ahorita voy a ir para allá, anda si quieres. No, ahorita no, porque ahorita estoy en otro... Lo recoges y ahí voy a ir, ahí voy a ir. Ya, ya, perfecto. Y te reto que voy, ya, te reto. Mi mamá va a ir a recoger a los bebés, ¿ah? Si lo bebes, no lo recoges tú y te saco la p... Mi mamá va a ir a recogerlo. Ojalá que todo lo que tú has dicho, todo lo voy a contar a la... Para que te odie, porque eres una... Como tú estás hablando, lo que es mentira. Lo voy a decir a tu hijo, ahora. Voy a esperar a la una. Yo no me estoy inventando nada, Carola. Y con tu hijo, tu hijo va a estar presente ahí. Cuando te vea, te encuentre, y lo voy a decir. ¿Ya? Carola, vamos a encontrarnos mejor. No quieres arreglar, vamos a encontrar... No, no voy a arreglar nada contigo, contigo, voy a arreglar, no con esta c... Ya, no voy a hablar con esta hija de c... Conmigo solo, no me encontramos con la c... No, voy a hablar yo contigo y a la una de la tarde, ahí, hacemos el show, nos matamos, no sé qué c... Pero ahora, no tiene que ver nada, no me estás... Sí, a ver, a ver, que te traume, no me interesa, que te traume... No, tú no quieres verme feliz, ¿no? Tú quieres verme siempre bien... No, no quiero verte con esa c... con ninguna c... O nadie... O nadie, muérete, ni... Es posible porque me viene esta... Me ha c... conmigo, ¿ah? Yo no quiero ver feliz con nadie. No, no, por qué... ¿Por qué no...? ¿Quién quiere que regrese contigo también, Carola? Nunca regrese conmigo. Entonces, ¿quién quiere que regrese conmigo, Carola? Dejame estar conmigo, yo no estoy obligando nada a ti, Carola. Lo siento, me c... todos los 12 años, me voy a c... 12 años, me c... los 12 años de mi vida, entonces te voy a c... Y no quiero verte con su c... Primero muerto, vas a ver. Carola. Vas a ver, te acordarás de mí, con... No me vas a dejar de ser feliz con nadie. Con nadie, con esa c... menos, porque esa c... La voy a sacar la c... Carola. Que me demandes. 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 Que me demandes, porque... La defiende es esa c... Con... Carola. Con esa hija de... Carola. Tú estás mal. No tiene que ver nada que hablar, Carola. Ahí tienes... Ahí tienes con los hijos, tú estás a ti, no con los bebés. No porque te interesa a la bebé, te interesa a esa hija de... Por eso me pongo así, porque no con los bebés se sienten así. Carola, tú estás a esa hija de... Ahí, siempre estoy... Cállate, por... Si no te interesa a los bebés, hijo de... Muérete, mi... Pero si ustedes ya escucharon a Carola, pues ahora la van a ver. Volvemos con eso. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No me dicen meter en la carcelera, madre. Entra a la comisaría. ¿Vamos a la comisaría? ¿Por qué no? Ya, pero no es, hombre. Yo no tengo nada que hablar contigo, c... No, pero por eso... Pero por eso me... Ya, ya, ya. No te pases, suelta. Oye, ya me pasan. Claro, ya. Claro, puede estar bien. No, c... Maldito de c... Lo voy a pasar, su... Ahora sí, no te interesa, no me di ni... Córrese. No te interesa.